Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta y estoy bien orgullosa de pasar este tiempo junto contigo. En este video estaremos recreando este look que está inspirado por una de mis favoritas adoradoras, Christine DeClario. Si aún no te has suscribido a este canal, te invito a que tú lo hagas porque hay muchos videos iguales como estos y un poco diferentes. Estoy recreando este look porque Christine DeClario acaba de lanzar su álbum que se titula Emanuel con 15 temas que todos son bien bonitos. Y de verdad nada más quería compartirles este video porque amo a Christine DeClario. Christine seguido usa un look similar a este. Siempre tiene los párpados oscuros, entonces quise hacer algo oscuro como ella, pero usando un poquito de cafecito. Así que si quieren aprender cómo recrear este look inspirado en Christine DeClario, entonces siguen viendo este video. Bueno, yo empecé componiendo primer sobre mi cara y mis párpados. Para los ojos usé un tono de color crema sobre todo el párpado. Luego mezclé tonos de cafés suaves en el play. Me gusta enchinar mis pestañas antes de mi delineador de ojos. Ahora vamos a brincar el paso del delineador. Yo preferí usar una forma de estilo gato o cat eye, pero Christine usualmente usa un estilo más redondeado. Así que tú puedes elegir el que a ti te guste y parezca mejor en tu cara. Para este look a mí me gusta usar un delineador de gel. Así puedo tener más control y se puede difumir más fácil después. Bueno, y ahora tomé un pincel diferente con sombra negra y lo puse en el lado superior de la línea porque esto nos va a ayudar a difumirlo más. Y como pueden ver, aquí me voy a tardar un poquito porque quiero difumir este negro para que se pueda ver natural y un poquito más elegante. Se ve un poquito loco, pero no se preocupen porque ahora vamos a usar un tono cafecito suave como transición con un distinto pincel también. Como pueden ver, nada más lo estoy colocando encima donde pusimos nuestra sombra negra. Y voy a ir difuminando la sombra para que no se vea la línea del delineador tan fuerte. Yo uso un rímel que alarga mis pestañas porque si no se nos desaparecen contra este ojo oscuro. También puedes elegir usar unas pestañas falsas, pero personalmente no soy fan de las pestañas falsas. Ahora puedes aplicar tu base favorita. Yo elegí una base un poco mate porque por usual Christine se ve que también usa una base mate. Bueno, ahora aplicaremos nuestro corrector debajo de nuestros ojos para cubrir nuestras ojeras. También lo puse por varias áreas de mi cara para que todo se vea con más dimensión y unificada. Puedes usar una brocha o una esponja, lo que sea, para difuminir el corrector, pero yo usé mis dedos. Después me sprayé con una agua de primer para que todo se nos vaya derritiendo en una manera bien suave en nuestra cara. Ahora coloqué polvo translusante sobre todo lugar donde puse ese corrector y voy a usar el método de baking. Así que puse mucho polvo y después lo vamos a quitar. Y espero que disfruten de mis caras raras. Para seguir con el look mate, usé un polvo de mi color, sobre toda mi cara, para que todo se viera más mate y unido. A Christine me encanta usar contorno, entonces traté de usar un color que sobresalta y quedó, yo creo, muy bonito. Después lo difuminí como siempre y ahora quitamos ese polvito debajo de nuestros ojos después de ese baking. Para el rubor, usé un tono natural, súper rosita, así como siempre se ve Christine. Aplico el rubor con una brocha estilo abanico para que se vea más natural. Después difumino con una brocha gruesa. Ahora aplico mi iluminador. Por lo usual, Christine no frecuenta usar un iluminador así, súper radiante, pero yo sí soy fan del iluminador, entonces apliqué en varias áreas donde quiero que resplandece un poquito más la cara. Y por lo usual, Christine siempre usa un labial rosita que se vea súper natural y al color de sus labios. Entonces yo usé uno que me favorece a mi cara también. Bueno, para las cejas siempre empiezo peinándolas hacia arriba y luego uso polvo para rellenarlas y darle más forma a estas cejas tristes. Después las peino con un gel para las cejas con fibras al tono de mi cabello natural. Y esto nos ayuda para que queden en su lugar y que se vean un poco más gruesas y con dimensión. Para terminar el look, decidí a retocar la sombra con esos tonos cafecitos y para añadir más dimensión al look final. Y por último, no quieres olvidar tu línea de agua del ojo, así que aplica esas sombras cafecitas debajo para que todo se vea cohesivo. Y aplica tu rímel favorito antes de terminar. Después vas a cear todo con un setting spray para que se quede en su lugar. Y esta fue mi interpretación del maquillaje de Christine DeClario. Bueno, ojalá que me gustó este tutorial inspirado en Christine DeClario, una de mis favoritas adoradoras. Si te gustó este video, dale me gusta y por supuesto no te vayas antes de suscribirte a este canal. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito tema de su nuevo álbum, Emanuel. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. ¡Adiós!